Hola mis queridos amigos, bienvenido a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Yo soy Luis Rizo Aro y vamos a hablar, siguiendo las sugerencias de Moniz Burgos, vamos a hablar de la pintura a la tinta china. A ver cómo sale. Es una técnica increíblemente agradecida, muy sencilla, barata y que nos da unos resultados espectaculares. Bueno, vídeo número 117 de vuestro canal favorito de pintura. Se admiten sugerencias, si no tengo sugerencias no puedo hacer vídeos, porque llega un momento en que se me seca la cabeza. Bueno, intro y seguimos. Bueno mis queridos amigos, aquí estamos otra vez. Aquí os muestro un bote de tinta china, que es un elemento barato y que se puede utilizar y que da un resultado fantástico. Y bueno, se puede usar la tinta china sola o usar algún que otro elemento que se han venido usando a través de los tiempos para tratar la tinta china. Como por ejemplo, usar las plumas, los cañones de plumas, se pueden usar perfectamente para trabajar con ellos, con la tinta china. Yo tengo aquí alguno, este por ejemplo, que está usado, le he quitado los plumones y utilizo solamente el cañón de la pluma para trabajar sobre el papel directamente. O podemos utilizar estas plumas, que estas son ya otro tipo de plumas, le llaman plumas porque como se utilizaban estas plumas para escribir con tinta, pues después cuando hubo algunas un poco más modernas, pues se le siguieron llamando plumas, con su plumín y su mango de madera. Y hay también unos productos que podemos utilizar como auxiliares para terminar o para algunos detalles en la tinta china, como son este tipo de rotuladores, o más bien rotuladores técnicos, que pueden ser o bien para uso con una punta fina o estos que se llaman, tienen por aquí por detrás, una B y una R, perdón, aquí, una B y una R, que bueno, lo que son es, tienen una punta que es como si fuera un pincel y también podríamos utilizarlo cuasi como si fueran tinta china y algunos elementos más de distintos calibres y sobre todo para las terminaciones, para algún detalle, para alguna cosita que se nos quede, podíamos utilizarlo. Tener en cuenta que es una técnica ancestral y es una técnica rápida y que lo podemos usar mezclando con agua y nos va a quedar perfectamente. Bueno, y por supuesto utilizar pinceles, que estos son pinceles para aguadas, son pinceles que recogen mucha agua y tinta y podemos jugar mucho con ellos, este por ejemplo, que es uno de estilo chino, veis que va cogido el pelo, muchas veces llevan caña de bambú, en este caso es madera y va cogido con unos alambres, o pinceles más tradicionales, así un poco de lengua de gato, o de los tradicionales redondos, ¿eh? A mí no me preocupa mucho el grosor del pincel, pero sí la punta. La punta debe terminar en una punta fina, porque nos soluciona tanto los grafismos o las pinceladas que demos grandes, desampliar opulentas con mucha tinta, como, bueno, las pinturas, los brochazos que demos finitos y que vayan quedando espectaculares. Bueno, vamos a hacer ahora un par de toros corriendo, que los he visto por el campo, yo soy aficionado a los toros, soy taurino, y toda semana suelo visitar o cada 15 días, más o menos, acompañando a un amigo periodista que hace un programa de toros en el campo, pues vamos a visitar distintas ganaderías. Y es un mundo fantástico, lleno de ecología, lleno de animales diversos, o de una cantidad de fauna y de flora que viven en el entorno del toro gravo, que no os podéis imaginar. Son auténticos mejores. Bueno, intro y seguimos. Bueno, pues vamos a utilizar la técnica de pintar sobre húmedo, húmedo sobre húmedo. Vamos a mojar el papel para poder, de alguna forma, pues navegar a través del papel y buscar, pues, textura y buscar elementos que nos hagan, bueno, de alguna forma, que quede lo más bonito posible lo que vamos a hacer. Conforme nos vamos acercando al horizonte, pues, vamos a poner la tinta, pues, más clarita. Yo suelo usar dos botes de cristal con agua. Uno en donde limpio el pincel y otro donde lo cargo de agua. De forma y manera que podemos seguir los trazos de la tinta china, pues, con... cargando única y exclusivamente de agua también el pincel. Es interesante usar también, pues, papel secante o usar algún trapo que nos puede venir fenomenal a la hora de atenuar algún efecto o buscarlo, ¿eh? Vamos a poner aquí algo más oscuro y que se vaya... Vamos a poner aquí... Vamos a poner ahí. Estos son pues unos arbolitos que tenemos por el fondo Esto es la antigua una antigua finca que se llama Arenales, que está en Morón de las Fronteras y esto era un toro del Conde de la Maja Actualmente esta ganadería ya no existe desgraciadamente aunque conservan el hierro pero sin embargo no tienen no tienen animales digo desgraciadamente porque era una ganadería con una morfología espectacular bueno vamos a hacer también una cosa estoy pintando esto con el papel de una forma vertical pero la verdad es que como mejor se pinta esto es en una en una mesa que quede casi, 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 casi de una forma horizontal tendido en la mesa ¿por qué? porque evitamos los chorreones de tinta que en algunas ocasiones nos pueden venir bien para algunos efectos pero en otras ocasiones no y yo hay una cosa que utilizo que es el cabo de un pincel al que bueno le saco puntas y lo utilizo también para de alguna forma buscar algún tipo de efecto vamos a usar el cabo para usar alguno para tener algunos efectos ahí Gracias. 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 Suelen tener en la cabeza estos toros más oscuras que el cuerpo y son de un color castaño increíblemente hermoso con un brillo tremendo. Bueno, vamos a tocar un poco más la cabeza de este animal. Gracias. 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 Bueno, ni que decir tiene que esta técnica se ha utilizado tradicionalmente para ilustrar cuentos, libros, tebeos, ilustraciones de periódicos, bueno, se han hecho cantidad de cosas. Aquí en Sevilla hemos tenido maestros increíbles como García Ramos, García Rodríguez. Son gente que han ilustrado, pues, periódicos de primer nivel, como el ABC, por ejemplo, de la época, y sobre todo, pues, ilustraciones de cuentos, tebeos, bueno, yo recuerdo el pequeño Pantera Negra, Hazañas Bélica, Hazañas Bélicas, Jabato, el Capitán Trueno, el tebeo en sí, que también tenía ilustraciones en color, aunque en color iba normalmente la portada, pero el tebeo en algunas ocasiones llevaba también en páginas interiores también grabaciones que estaban hechas pues con, en papel de, parecía que era papel de prensa el del tebeo, ¿no? Bueno, hay hoy en día unas tintas maravillosas en color y eso se utiliza fundamentalmente para la ilustración de cuentos. Y hay que hacer una mención especial a los artistas chinos, japoneses, coreanos, que utilizaron la grafía, las letras, los ideogramas que tienen ellos de una forma artística magistral, haciendo casi una cosa religiosa de las cosas que hacían, eran unos maestros, unos maestros muy apreciados. Yo puedo hablar de una anécdota, llegué un día al estudio de mi maestro Paco Mairele y me lo encontré con una cantidad de papeles tirados por el suelo, papeles gruesos, artesanos, papeles de arroz, y vi que tiraba con un brochón grande japonés o chino, tiraba goterones de tinta sobre los papeles y una vez seco, de las manchas que había dejado previamente, pues empezaba a hacer trazos para un lado o para otro, iba sacando cosas. En este caso hizo una tauromaquia, una tauromaquia llena de cromatismo, de colores, de impresiones, de una belleza tremenda. Y, bueno, la arruga es bella y, en este caso, la mancha es muy, pero que muy bella. No deja de estudiar, de equivocaros, ya os lo he dicho, hay que equivocarse, hay que manchar y, por supuesto, hay que investigar y coger caminos hasta que encontremos el nuestro, ¿no? A mí me encanta el óleo, aunque soy capaz de pintar con cualquier otra cosa, pero es imprescindible el encontrar aquello con lo que uno se encuentra más cómodo y andar el camino por ahí. Bueno, amigos, me voy a despedir y espero que nos veamos muy pronto. La semana que viene vamos a seguir y voy a cortar, me voy a mostrar y a ver qué os parece. Bueno, mis queridos amigos, ahí está. La tinta tiene 20 minutos de trabajo, 25 minutos de trabajo, no tiene más. Hay que echarle más trabajo para que esto esté mejor. Pero, bueno, se aprecia más o menos el trabajo de cómo se ha hecho con la tinta china. En función de cómo se agua, la cantidad de agua que le echemos a la mezcla de la tinta, pues te da los distintos matices. Habéis visto cómo utilizando una esponjita se pueden hacer algunas cosillas que le pueden dar gracias a la composición. Bueno, se pueden usar pinceles, se pueden usar plumas, plumines, se puede utilizar, bueno, elementos de esto que os he enseñado antes para que, bueno, facilitar, hacer algunos, algunos elementos que nos puede venir bien a utilizar alguna especie de rotulador, alguna especie de rotulador que incluso, como hay algunos que estén muy finitos y hay otros que tienen un pincel bastante más gordo y además se puede utilizar, ¿veis? Se puede usar con mucha gracia porque tiene una punta que parece un pincel. Bueno, like si os ha gustado, a ver lo que me invento la semana que viene, os pido suscripciones, que me dais opción a poder seguir grabando. Y por favor, sugerencias, sin vosotros, sin vuestras sugerencias, no soy nadie, el canal no es nada. Un abrazo y nos vemos en la próxima.